Puede ser a veces inflamación por la gastritis, el suave y aromatizante. Esto nos permite la liberación de la vienta, entonces nos provoca esos dolores de cabeza. Saludos amigos y bendiciones para todos ustedes quienes nos miran. En esta ocasión voy a realizar una sanación, por eso hemos elegido este lugar natural lleno de vibras positivas que van a ayudar a la sanación de nuestra querida Gis. Voy a utilizar el atado de los montes que tiene muchas flores aromáticas, montes dulces que van a ayudar a la relajación de cada uno de sus sentidos. En nombre de Papito Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. En nombre de Jesús y la Virgen Santísima. Que salga todas esas malas energías, el estrés, esos nervios, aquellas situaciones de cansancio, de malestar. Que estas plantitas con su poder sanen a esta persona y brinden esa luz, esa sanación que ella necesita. Vamos a pasar aquí por el cuello, porque esta parte siempre cuando nos estresamos nos duele, sentimos como un peso que cargamos. Entonces vamos a pasar los montes para que cargue toda esa pesadez que ella siente. Vamos a refregar el montecito pues para que el aroma pueda absorberlo nuestra querida Gis. Pasamos por la frente, de este caso para que absorba esa pureza de las plantas. Vamos a pasar los montes también por las palmas de las manos. Vamos a pasar los montes. Vamos a pasar por el cuello, la nuca. Vamos a pasar por el cuello, la nuca. Vamos a pasar. vamos a ir abriendo el cabellito para pasar por la corona vamos a abrir otra parte del cabello activamos una vez más el aroma de los montes pasamos por los pies, sacamos el cansancio, esa inflamación y todos esos malestares tenemos aquí las flositas de la retama pues tienen un aroma muy particular que ayuda mucho a quitar el estrés y los nervios ya que estamos aquí en la naturaleza mismo pues volvemos los montes al río voy a pasar también lo que es el huevo en esta ocasión para que absorba pues esa vibra negativa el mal ojo que decimos que no son más que las malas energías las envidias que comúnmente nos rodean pasamos por la cabeza pues aquí es una parte del cuerpo que absorbe rápidamente todo ese malestar vamos a pasar por el pecho pues que este huevo vaya absorbiendo toda aquella ansiedad a veces ese apretón que sentimos por los nervios por el estómago pues que se activen todas esas chakras para la sanación se abran y vayan llenando estos espacios con este aroma bello de los montes de la sanación en general vamos a recoger un poquito el cabello vamos a pasarle por el cuello por los hombros vamos a pasarle por los humenos esto es algo de policía vamos a pasarle por las Navy que nos conversamos de este barro y si es Time de gusto tenemos nuestro club vamos a pasarle por su gente bien pues tenemos el huevo que rápidamente se hizo ahogado sostenga mi gelbazo vamos a ver qué es lo que ha estado sintiendo qué es lo que él estaba teniendo a mal andar bien ahí tenemos el huevito pues vemos cómo se va alzando bastante en esas líneas blancas tenemos el mal aire, tenemos bastante mala energía, mal ojo estos puntos que tenemos en la yema del huevo una manchita de sangre también tal vez sentí alguna molestia del estomaguito puede ser a veces inflamación por la gastritis un poquito del hígado por alguna comidita infecciosa estamos a menorar bastante esas comidas porque le ha afectado en ese sentido vamos a rociar un poquito de colonia aperciba este es el aroma de la mezcla de varios perfumes que van a ayudar a armonizar huela profundo y pásese así por la cabecita los hombros también voy a utilizar el tabú que es muy bueno para la mala energía activele aperciba así levemente por los hombros para empezar a hacer el masaje voy a realizarle abriendo el espacio de la relajación con unas gotitas de la menta activele huela tres veces profundo eso exhale por la boquita pásese por el cuello voy a tomar el aceite pues una cantidad leve activar en la palma de las manos pues para como piel a caliento y provocar la relajación vamos a sostener el cabellito el aceite que estamos utilizando es del aceite de coco es muy rico muy suave y aromatizante dejamos levemente el aceite aquí en esta parte de los hombros se ha cargado bastante ese cansancio mucha tensión pues tenemos dura esta parte de aquí vamos a ir aflojando relajando vamos por el cuello vamos hacia arriba un poquito de fuerza vamos hacia los laterales vamos a ir aflojando esta tensión que cae en los hombros muy estresado un poquito vamos a inclinar la cabecita vamos a ver la zona del cuello aquí la nuca vamos a ir al en esta parte de aquí voy a tomar la mano para hacer también el masaje en la parte de la espalda la parte superior de la espalda en la columna voy a masajear el pecho la parte de aquí también, a veces sentimos un poco de dolor en el momento que masajeamos también porque esta muy estresada muy nerviosa entonces siente esa presión un poquito de molestia en esta parte vamos a hacer super suave muy bien vamos a soltar el cabello pues ahora vamos a masajear lo que es la cabecita la parte de la siel lado a lado vamos masajear el rostro no 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 vamos a reventar un poquito las cuerdas eso no le duele le reventó bien lindo las cuerdas eso nos permite sacar ese aire que se acumula entre las vértebras del cuello pues eso a veces nos torna más cansados entonces es súper relajante vamos a reventarle también unos soles abriendo el cuero cabello esto nos permite la liberación de bastante energía y carga negativa en nuestra cabeza también por los rayos del sol tenemos que el rayo de sol le ha cogido justamente en la corona ahí le reventó el sol y el último vamos a tomar de la corona de la parte de abajo tenemos un poquito medio inflamada esta parte tomaremos de otra parte porque esta medio roja esta parte es muy importante parejar el cabello de eso ahí le reventó es muy importante parejar el cabello vamos a terminar en el cuero cabelludo pues con este masaje de las yemas de los dedos para activar esos sentidos, esas células dormidas vamos ayudando mucho al flujo de la sangre que a veces se obstaculiza se torna lenta entonces nos provoca estos dolores de cabeza esta situación de mareo, cansancio este masaje le va a ayudar mucho para eso vamos a ir sintiendo la energía que va usted transmitiendo que está muy cargada de mala energía y en este momento se siente mucho más liviana me veo súper relajada ojos azules no llores no llores ni te enamores llorarás cuando me vaya cuando remedio no haya llorarás cuando me vaya cuando remedio no haya tú me juraste quererme quererme toda la vida tú me juraste quererme quererme toda la vida no pasaron dos tres meses tú te alejas y me dejas no pasaron dos tres meses tú te alejas y me dejas en una copa de vino quisiera tomar veneno en una copa de vino quisiera tomar veneno veneno para olvidarte veneno para dejarte veneno para olvidarte veneno para dejarte tú me juraste quererme quererme toda la vida tú me juraste quererme quererme toda la vida no pasaron dos tres meses tú te alejas y me dejas ya vivir en el campo en el campo triste vivir en el campo en el campo triste que suenan bocinas que las toco yo que las toco yo qué días tan bellos pasaba con ella porque yo la amaba con toda ternura por ella lloré por ella lloré por esos viajeros si acaso la encuentren dile que sin ella ya no existo yo ya no existo yo porque para el indio basta su bocina que toque en su tumba al morir el sol 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 que la tierra se llenara por ella y lloré y lloré que la tierra para la tierra y lloré e lloré para la tierra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!